hola esta ok bueno hoy lo que vamos a hacer es una importación y con suerte una exportación de un vehículo un buen día ok iniciamos sesión ok 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 bilibilim ETR1 so tenemos que ir a buscar un autito ya está quedando poca luz diurna no me digas eso que sabes que hay niños mirando vamos a ver cómo está afuera ok 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 niño vamos a ver de oficina 1 ok que pasa bueno pero ahí vamos en este vamos a ver vamos a ver en este benefactor SM 722 un super auto un super autito un super autito bien bien tiene mucha potencia sabe que está con la rueda fría ahora bien le puse una pintura de aluminio pulido tipo mercedes el interior rojo también muy de multimillonario muy bueno eso entre otras cosas y por supuesto como siempre el rendimiento del auto es bastante espectacular muy bueno cuando salió yo dije nunca voy a tener ese auto porque la verdad no me interesa pero es como decimos varios que cuando llega un nivel llegas a un nivel en el juego y tenes determinado dinero ya no sabes que hacer bueno bueno yo con ese con esa premisa empecé a comprar vehículos de distintos segmentos super deportivos camionetas furgón camionetas pickups y bueno entre otras cosas vamos a meternos por acá porque ahí está nuestro autito ah que poca luz diurna estos locos se esconden por ahí bueno vamos a ver que podemos hacer vamos a ver que podemos hacer creo que de acá no va a ser mucho yo esto lo hago desde arriba desde un techo que hay a ver si lo puedo hacer desde acá no me gusta mucho pero bueno vamos a darle vamos a darle para que tenga no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan cobardas cabrón vení cuando quieras estoy acá estoy por acá amigo pero me pegan de allá loco te das cuenta la puntería que tienen vos la puntería alucinada que tiene son unas cobardas son unas cobardas son unas cobardas los voy a ir ahí voy a ir hasta ahí a cagarlos a balas olvidate cosa que me molesta del GTA vos re cagones re cagones nunca los ves vos tan escondiditas arranco la cabeza hijo de y te prendo fuego que auto quiere ETR1 bueno dale dale antes que se prenda fuego cobardes escondido por favor por favor que te diga cobarde cobarde el precio por ser cobardes es este joda a pronto ahora ahora vamos a llevar este auto y vamos por los otros que salen ahí vamos a dejar el benefactor por ahí no hay drama vamos a esperar a que pase el boludito del tren vamos a ver joder tenemos que atender a otros ahora lo primero lo primero un miércoles adelante bueno bueno esto es así esto es así hay que dejarlo por acá vienen los cobarditos como siempre nos corremos de acá nunca los ves nunca los ves se ponen al lado del auto tienen un imán con el auto todavía queda uno pero que hijo de la gran que hijo de la gran que hijo de la gran tiene por ahí atrás es una rata no es lo que dice la otra vienen por ese lado muy bien ratas no le pegues a mi auto no le pegues a mi auto no le pegues a mi auto miserable y disparan ya un rato después de haber muerto es una cosa de loco es una cosa demencial quieren chocar el auto pero se chocan entre ellos los boludos por favor no me dejaron el traje vos esto si joder y dale con este lado y dale con este lado van desesperado al auto quieren chocar el auto creo que esa fue la última oleada pero viste como es GTA mira como me dejaron el traje hijos de bueno pero ellos quedaron peor eh bueno lamentablemente que tocó muy tarde en el día y se ve poco pero bueno whatever son cosas que pasan en el loco mundo del GTA que les vas a pagar el autito dejalo que se prendan fuegos o si joder bueno vámonos vámonos de acá este no mira para atrás no todo muy moderno muy digital move your ass go to hell acá es el culo gordo ahí idiota wow vamos entonces muy tarde tocó hoy eh pero bueno este me gusta porque tiene un velocímetro y se puede ver la velocidad bien claramente hay otros tableros de auto que no ves nada bueno chicana móvil chicanas móviles 110 millas y bueno esos son como no sé 170 y algo motor pero la gran puta me clava los frenos adelante que juego odioso va que juego más odioso por favor mal perdedor a veces sale una notificación que dice si sos buen perdedor recibirás una recompensa diaria una recompensa patética desde 2000 dólares porque no sé supuestamente te portaste bien oh fuiste buen perdedor en algo pero el que es peor perdedor de todo es el propio juego malísimo perdedor el juego es muy cobarde hiper cobarde hiper tramposo es una larva cuando hiciste una misión recontra difícil le ganaste en el último milímetro en el último milisegundo te inventó algo ahí te cagó te cagó todo todo lo que hiciste lo tiró a la basura en un milisegundo en el segundo ah no horrible horrible una motito ahí el auto está en cero daño suena lindo el motor deportivo suena lindo el motor deportivo se entregó el ETR1 excelente y de noche uff si bueno voy a tener que comprar un traje nuevo que pasa y ese auto está seguro vuelve y logra a Securoserve si quieres tomar un paso a otro bueno eso que acabo de decir es mentira porque si voy de vuelta a a querer robar otro auto no me va a dejar va a decir que no que tiene que pasar un tiempo la 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 y en definitiva no me deja robar otro auto ya mismo es todo una mentira esa fue la parte de importación ahora vamos a hacer la exportación ya estoy viendo que tenía otro de antes un FMJ vamos a llevar el FMJ que estaba de antes FMJ basado en un for GT de los nuevos bueno no de los más nuevos sino de los anteriores cambiamos la placa cambiamos el color principal puede ser cromado no hay drama y le ponemos unas ruedas unas llantas, rines listo loco ahora vamos a exportarlo si pero tengo que ver que hacen los otros jugadorcitos eh no es un hecho menor yo tendría que pedir a ver vamos a una cosa vamos a hacer una cosita uno dos bueno vamos a ir en el mismo auto y lo que vamos a hacer ahora es pedir a Pegasus un helicóptero hola esto es Pegasus ¿cómo puedo ayudar? gracias señor tu aeropuerto espectacular está listo para ti en nuestro primer aeropuerto ok ok lo que vamos a hacer ahora es ir a buscar un helicóptero pues acá si oh man ahí está el cargo Bobby nos subimos al cargo Bobby nos subimos al cargo Bobby a veces se manca y no hace lo que le pido ok estamos en el aire ok estamos en el aire pero claro se ve menos se ve menos que de día hay una boludeza ahí siempre jodiendo con algo listo nos vamos para la izquierda para acá ok sube sube que te sube sube que te sube que te porque si vamos bajo salen unos malandros y le disparan al auto y lo dañan y por ahora venimos perfecto cero daño al auto muy bien che se ve poquito pero está bueno por el lado de las luces se ven las luces el helicóptero de la ciudad esta altitud ya está bien acelerar el cargo es lento pero seguro ahora yo siempre dije que está en el pedo necesitar de un cargo para llevar un auto así un auto de mil kilos o menos justo salió uno ahí caminando la pausa yo creo que un frogger un frogger que es un helicóptero chico lo puede llevar al auto no se necesita un cargo pero bueno es gta gta tiene esas cosas una cámara que te digo te pone ángulos de cámara bien como para que te choques literalmente bien como para que no veas lo que tenés adelante bueno vamos a encarar bueno vamos a encarar ahí está todo liso no hay jugadores no hay enemigos vamos a cortar el autito ahí y esto está pronto mami casi que hay que meter el helicóptero para ahí adentro por favor este auto perfecto es cero daño como debe ser si ok lo hicimos ese está en la fila de balance para la próxima cuarta perfecto chico pues ahí estuvo la importación y exportación del día de hoy el fmj aunque en realidad fue mixta porque fue importamos un auto y exportamos otro pero bueno es básicamente lo mismo ya yo me voy al búnker a ver que trabajo ahí les digo hasta la próxima y cuídense que no 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 que no que no